Pues es un diseño icónico, esto es totalmente diferente a lo que conocían de nuestros teléfonos Expedia y lo hacemos ¿por qué? porque este es el parte de aguas ahora que somos una nueva unidad de negocios de Sony, el teléfono tiene 32 GB de memoria, no necesitas ponerle ninguna memoria extra más, el teléfono con 32 GB le puedes meter absolutamente todo y esta parte de aquí es la antena, es una antena transparente y lo que sucede es que esta antena cuando entra una llamada o estás viendo una foto o estás escuchando música se ilumina de una forma muy ligera para que bueno pues tú sepas que tienes que alguien te está llamando, es un diseño que tiene una cámara de 12 megapíxeles en la parte de atrás, tiene una cámara, un botón de cámara dedicado lo cual hace esto que en modo de espera a la parte de la cámara tarda únicamente 1.5 segundos, ni siquiera me dejo voltear a que te viera a tomarte la foto. La pantalla es una pantalla de 4.3 pulgadas, una pantalla mobile Bravia engine, te ayuda a ahorrar hasta el 47% de la batería de tu teléfono celular, por lo regular siempre las pantallas tienen solamente el color amarillo, azul y rojo, nosotros agregamos el color blanco, entonces tú cuando estás navegando en una página de internet, toda la parte de las letras la puedes ver totalmente clara, es un teléfono que tiene un procesador de 1.5 gigahertz con un procesador de doble núcleo, lo cual es un teléfono que es un avión súper rápido, velocísimo, el teléfono también bueno pues tiene esta cámara chat donde lo compartes en HD, entonces si tú haces una videollamada con una pantalla Bravia y el teléfono no vas a tener esta distorsión porque todo lo compartes a través de HD y la pantalla tiene una resolución alta definición de 720, entonces todo el teléfono está totalmente en HD, lo cual hace que bueno pues al compartir todo el contenido a través de DLNA, el teléfono tiene esta certificación donde comparte contenidos con una Bravia, con una tablet, con una Bayo, simplemente conectándolos al mismo modem, entonces tú puedes observar todos estos contenidos y compartirlos desde cualquier otro dispositivo. Xperia esa también cuenta con la tecnología NFC, ¿qué es NFC? Que tú puedes simplemente con un toque y con estos pequeños tags que tenemos aquí que se llaman Xperia Smart Tags, asignar tareas a tu teléfono sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. ¿Cómo se configura? Entras a la parte de configuración, te vas aquí a redes inalámbricas y va a aparecer NFC, activas NFC, te va a aparecer este widget de los Smart Tags y el teléfono vibra, yo le asigné que me pusiera una canción y que me abriera mi galería de imágenes. Entonces tú simplemente puedes asignar tareas diferentes a tus tags, como encender el GPS si lo quieres asignar este tag a tu auto, puedes encender el GPS y que entre directo a la parte de Google Maps, puedes asignar hasta 50 actividades diferentes a un pequeñito tag como este y pues es muy simple, simplemente con un toque, como ustedes se dieron cuenta, el teléfono vibra y hace la acción que tú le asignaste. Bueno, primero pues va a salir con Gingerbread, es un teléfono Android, sin embargo para principios de septiembre estaremos lanzando la actualización a Ice Cream Sandwich, no solamente para Xperia, Xperia S es algo que te quiero comentar bien importante, sino para el resto de nuestro portafolio. Entonces sí lanzamos Xperia S, pero no nos olvidamos del resto del portafolio de productos, los teléfonos lo soportan y si lo soportan pues por qué no lanzar esta actualización para el resto del portafolio. Es un teléfono que sale en exclusiva para Telcel, es exclusivo de Telcel, los dos colores y lo estaremos lanzando ya muy pronto, el 17 de mayo es el evento del lanzamiento, es el lanzamiento oficial y a partir del 19 de mayo ustedes lo van a poder encontrar a nivel nacional en todos lados. Lo van a poder encontrar en los CACs, en los retailers, evidentemente en las tiendas Sony Store, ahí estará desde el 15 de mayo. El teléfono va a estar en un plan amigo que se llama plan 500 con Telcel a 24 meses y cuesta 1.999 pesos.